Ya son las 6 de la mañana con 32 minutos, saludamos al profesor Edwin Cabrera. Profe, buenos días, bienvenido. Buenos días, señora Flor Alta Miranda, buenos días a los amigos y amigas oyentes de La Típica, así como los seguidores de Panamá en directo, hoy jueves 13 de julio de 2023. Luego de un miércoles histórico para el fútbol panameño, donde Panamá logra ganarle a los Estados Unidos. Y a mí casi me da una vaina. No por el juego, bueno, por el juego, pero por otra cosa. ¿Por qué? Flor, ¿puedes creer que yo veo todo el juego? Todo el juego, los 90 minutos. Veo los 120 minutos. Y comienzo a ver la tanda de penales. Y el internet se va. No me voy a creer. Ya estaba viendo que por el Fire Stick. Sí. A nosotros nos pasó algo similar. U, D, N. Sí. Entonces vi todo, pero no vi el final de los finales. No, esto fue la peor, la parte más emocionante. Sí. Y entonces le digo yo... ¿Y por qué no se donizó los canales nacionales? Le digo yo... Los canales nacionales finalmente lo pasaron o no lo pasaron. No. ¿RPC Radio lo estaba pasando el juego? No, 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 no. No tenían los derechos. En radio. Ellos estaban sentados en... Pero en radio sí tenían los derechos. En radio sí. En radio sí. En radio sí. Ah, bueno. En televisión yo dije que estaban los chicos ahí sentados en unos sillones y entonces ellos comentaban lo que veían ellos en televisión. Pero el partido no lo estaban transmitiendo por TV. Sí, en televisión nacional creo que no lo estaban transmitiendo. Le digo a la señora Lorena, mañana cortas toda esta mierda de este internet de cableón. Mañana me lo corto. Tigo, tigo. Todo. Tigo es que se llama ahora. Corta esa mierda. O sea, ¿cómo puede ser que el internet falle alegremente? Y es tan inestable, profesor. Y consta que yo no pago dos reales del servicio. Yo estoy pegada. Por razones obvias. Sí. Yo estoy pegada al router y a cada rato tengo inestabilidad del sistema. Horrible. No, y hay que pagarles adelantado, consta. No, yo guardé que te atrase, creo yo. Adelantados. Es el único servicio que uno tiene que pagar por delante. No, no. Y por razones de este trabajo, pues entonces uno contrata la mayor cantidad de no sé cuánto y la mayor cantidad de no sé qué cosa. Y resulta que yo aquí solo viendo lo bueno. Normal. Para ver qué ha pasado. Y se va al internet. No es que se congela, ¿no? Entonces dice la señora Lorena que no, porque no puedes cortarlo de una vez porque el tiempo que va a tomar en que llegue la antena de Starlink no vamos a quedar sin internet y sin cuanta cosa. No puedes imaginar haber visto los 120 minutos del juego. El inicio de la tanda. Había un delay fuerte, por cierto. Había un delay muy fuerte. ¿Por qué no me lo dice? Ya pensaba que era yo que tengamos puesto el audífono. ¿Por qué no me lo dice? Un delay fuerte. Pero a mí no me importaba porque al final con delay igual estaba viendo el juego. Pero no. No. No, no, no. No. Es que, y lo que yo digo siempre, no hay respeto por el consumidor. Y fíjese, me acordé de inmediato, no me ahora se cuento una vez, 6.36 minutos. Buenos días, Melisa. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Bueno, ya me contó cómo estaba. Usted siguió el juego completo. Estaba durmiendo. Ay, qué felicidad. A las 7 de la noche apaga todo y vamos a dormir. Qué felicidad. Yo no me puedo trasnochar. Después, yo no me puedo levantar. No, digo que es feliz y ya poderse dormir tan temprano. Eso yo no lo puedo hacer. Es que si me levanto tan temprano, claramente voy a estar agotada temprano. Más temprano cuando ya es de noche. No, no, pero igual. Es una virtud poder acostar temprano. Y dormirse. Y que yo me puedo acostar temprano, pero no me voy a dormir. No, pero... Yo ahora tomo melatonina todas las noches y le pongo hasta spray a la cama de lavanda. Me baño con un jabón por las noches y que tiene melatonina. Y me lo pongo para poder dormir bien, como una bebé. O sea, brujería total. Spray en la cama. ¿Usted cree en esas cosas? No, pero... La mente hace su papel en esos momentos. Mire, profesor, aquí le dice un oyente. Eso que usted estaba contando del internet. Dice que él tiene todas las compañías. Tiene más móvil, con alta velocidad y ancho de banda, fibra óptica. Y todo pasa absolutamente todo lo mismo que usted ha descrito. A cada rato se va. Es intermitente. No hay reclamo que valga. Bueno, yo sí me guindo de ese teléfono. No me importa gastarme todo el saldo del teléfono. Pero no me da la gana de pagarle a Tigo por un servicio que no me dan. No, y el problema yo creo que es cuando... Como no hay mucho respeto por el usuario. Crecen tanto, entonces... Fíjese. Yo voy a contar. En este día que hice España, yo llamé a las dos empresas con las que yo tengo dos líneas. Para poner el roaming. Porque iba a Europa. Tigo aquí en América, no tienes ni que llamar. Se activa inmediatamente. Bueno. Digicel. Tienes que pagar. Bueno, añádame el roaming y me lo cobran en la cuenta del siguiente mes, por favor. Listo. En Digicel. Y llamo a Tigo. Y digo, ya tengo que activar el roaming en Europa. Ah, listo. Y me lo añade. 50 palos. Por 5 días. Y yo voy a estar en España 7. En el caso de Digicel, sí me advirtieron. Mire, lo más que le podemos dar es tanto. Y entonces yo me empecé a explicar. No, pero es que tenía asegurado la... ¿Por qué te voy a transmitir desde ahí? Ah, no. O sea, lo vamos a activar, pero no le va a alcanzar para transmitir todos los días. Digo, no, en realidad le va a... Yo tengo este otro teléfono de respaldo. Bueno, perfecto. Estando allá, las dos empresas... Me llega el celular la notificación de que ha expirado el... El... El roaming. Ey. Entré a Tigo. Pagué para que restablecieran el roaming. No les puedo contar. Fueron dos días hablando con Panamá. Chateando. ¡Dos días! Pagado el servicio. No, es que no aparece. Es que no, bueno. Como que no aparece. Es ese que yo tengo que... Lo puse contra la tarjeta de crédito. Digicel. Con una llamada de un ejecutivo. Reactivó al servicio. Una llamada de un ejecutivo. Una. Y no una llamada mía. Ellos me llamaron a mí. Oiga, sabemos que todavía permanece allá. Y ya finalizó. ¿Quieren que se lo reactivemos nuevamente? Sí. Ah, gracias. ¡Tuc! Reactivado inmediato. Contigo fueron dos días. Dos días para explicarles que yo había pagado. Hombre, no. ¿Qué pasa? Crecen tantos. Que para lo que es un servicio al cliente básico. ¿Cómo que ellos no saben que yo había pagado? Explícame cómo lo hacen. Para eso tienen una aplicación. No. Y así se van. No hay respeto por el usuario. Con cuánta gente no le hacen lo mismo. Y al final, como la gente se aburre y no quiere reclamar, porque ya, pues ni modo. Pierden la plata. O sea, usted pierde la plata, pero ellos ganan. Y dice aquí un oyente que lo más triste, en el caso de anoche, es que Tigor patrocina la LPF. No, hombre. No, no, no. No hay respeto. No hay respeto por él. Por él consumido. Buenos días, señor Leonardo. Buenos días, profe. Buenos días, Flor, Gonzalo, Melisa y a la audiencia de Panamá en Directo y la típica a esta hora. Yo no es por defender a Tigor ni a nadie, pero yo ayer... Ay, qué feo. La vas a defender. No, 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 no voy a hablar del internet. Solamente de la aplicación. Ayer puse Star Plus de ESPN y el juego se vio como si estuviese ahí sentado en frente al... En dentro del estadio. Así que no me puedo quejar. No tuve problemas de internet. Entonces usted dice que yo te voy a hacer lo mismo y no quejarme. Pruebe y ponga Star Plus. Pero ¿por qué tengo que hacer lo mismo? Yo creo que tengo un servicio de internet que debe funcionar al 100%. Así como pago al 100%. Star Plus no le da internet. Por eso le dije, no voy a defender a Tigor ni hablar del internet. Solo a contarles que yo lo vi a través de esta aplicación. Y me fue muy bien. Casi nunca se... ¿Y pagó por eso? Sí, claro. Tiene una mensualidad aparte, ¿no? Pero tiene el acceso a todos los juegos que pasa a esta cadena de televisión. Es como un Netflix. Sí. Como un fútbol. Así que no me puedo que... Pero eso que usted tiene que pagó, yo también lo tengo aquí sin pagar. Igual que los HBO. Ah, bueno, pues a usted le gusta saltarse la ley, ¿no? No, ninguna ley. Yo pago por un servicio. Gonzalo, que nos pase la clave que tiene para... Sí, diga la clave de una vez. No, no es la clave. Paguen ustedes por el servicio. Yo pagamos por el servicio. El es HBO y es Star, no sé qué pros y eso. Ahí los tengo yo todos sin pagar. ¿Pero los tiene dónde? En el Five Steel. En el... Sí, en el Five Steel. Ah, bueno, eso yo lo tengo también. Y se tiene que pagar su internet. Paga el internet y se jodió el Five Steel porque se cayó el internet. Sí, correcto. Si hubiese adentro del estadio. Lo que sí ocurrió anoche es que como no tenían las televisoras los derechos, entonces la gente se fue a sitios, ¿no? Y ahí se movió un poquito más la economía. Pero hay que fíjense. En esto que yo tengo de estas cosas, cuando tú entras al menú, cuando hay eventos como este, que es Copa América, Copa Oro, apenas tú pones el menú, el menú se va de una vez a Copa Oro. O se va a Copa América, o se va a Mundial de Fútbol, o sea, porque yo vi unos Juegos de Fútbol, el Mundial así, apenas, o sea, como son, me imagino, los programas, porque mucha gente los ve, apenas abres el menú te sale ahí el evento que hay en el mundo de deporte o si veis otro tipo de... Así que no es nada de pirateado ni nada. El problema es el internet. Así es. El problema es el internet. Ahí tigo. ¿Y su señor Elon Musk lo ha ayudado? Estarling. La señora Lorena me dijo, no, ¿cómo lo vas a cortar si el tiempo que toma entrar en la antena y etcétera? Díganle al profe que... Para las transmisiones sí nos ha ayudado, impecables, todas. Dice un oyente, profesor, que cuando necesite comprar data, usa el servicio de HolaFly en Europa. Quince días data ilimitada por cuarenta y siete dólares. Miren, le va mejor. Me va mejor. Me va mejor. Porque acá harán cincuenta palos. Y de seguro es estable. Por cinco días. Por lo demás, todo tranquilo, señor Gonzalo, ¿no? Buenos días. No, no, no. Buenos días. No hay tranquilidad. Tranquilo. No hay tranquilidad. Ay, desde la amargura. No, es que no. A los Estados Unidos. No, es que bien. Yo ayer no pude ver el partido porque estaba en modo emprendedor. No, pero yo preocupado, profesor. Preocupado por el subsidio de la gasolina, ¿no? Pique y se extiende. Un mes más. No, mele, Flor, no pasa nada. Un mes más, un mes menos, da igual. Lo que ellos no explican es por qué lo siguen extendiendo. O sea, la misma razón de siempre es que para ayudar a... No, para ayudar a la gente, Flor, para ayudar a la gente y que la gente utilice su subsidio. La paz social. Y ahí, un mes más, ¿no? Y el petróleo... ¿Cómo está la gasolina, Gonzalo, el combustible? El petróleo ha caído veintiocho dólares, ¿no? ¿El barril? Sí, señora. Recordemos que la primera decisión o la decisión, en este caso, de congelar los precios de la gasolina, se dio cuando el barril estaba a 102, 102, 103 dólares por barril. Hoy está a 76. Según los cálculos, el subsidio que se da cada 20 dólares son dos dólares con algo. Ahora, lo que yo no termino de entender es que el barril del crudo, como dice Gonzalo, sí ha ido bajando, está por el piso. Pero en Panamá el precio de la gasolina sigue aumentando. ¿Mañana hay un aumento? ¿Mañana aumenta? Sí. Y a la vez también muchos han quejado que no se les está dando ese subsidio completo. Oiga, y a propósito, y volviendo al fútbol, me satisfizo, no sé si ustedes lo hicieron o lo que lo alcanzaron a ver, viendo por ese canal TUDN. Qué bien este muchacho, Blas Pérez, ¿no? Comentando ahí en el equipo de TUDN el juego. O sea, una muestra de superación de este muchacho. Un muchacho que fue futbolista, un futbolista destacado de la selección de Panamá, ya se retiró. Y bueno, este sistema de transmisión TUDN lo ficha y lo pone allí a comentar con ellos. Y muy bien. Qué bien, qué bueno. Qué ejemplo de superación. Ese es otro emprendedor. Tiene su negocio, el pescadito, va y volás, Pérez. Muy bueno. Tiene que ver, eso que es un restaurante. Sí, un restaurante en los Andes, grandísimo, en área de terraza. Miren. Pescadito by Blas Pérez se llama. Miren. Muy bueno, muy bonito. Qué bueno. Qué bueno. Dice Eduardo que ha demostrado mucho profesionalismo como narrador. Bueno, más que narrador, es comentarista. Él comenta y, o sea, hay uno que narra y dos que comenta. Qué bueno. Entonces Panamá ahora se enfrenta a México el domingo, ¿no? Sí. ¿A qué hora va a ser eso, Leonardo? Tengo intento que es a las seis y media de la tarde. Es decir que el señor Torrijos y el PP van a tener que meter... Más vale que hablen. Al Congreso. Sí, a las seis y media de la tarde. Que le metan el acelerador. Porque si le meten el acelerador, la gente se va directamente a ver el juego. Bueno, les comento varias informaciones. Uno, el domingo vamos a estar en el hotel allá en Albrook, en donde ocurrirá el Congreso del Partido Popular para transmitir todo lo que ahí ocurra, toda vez que ese día... Una vez cumplan con toda la formalidad, Martín Torrijos terminará siendo el cuarto, ¿no? Correcto, el cuarto. Cuarto candidato a la presidencia de la República, en este caso por el Partido Popular. Y nosotros estaremos transmitiendo todo lo que ahí ocurra. Pero también la emisora, la típica, estará transmitiendo la proclamación y el discurso. A nosotros estaremos transmitiendo de manera sostenida por www.paramandirecto.com y nuestras redes sociales. Y a la hora del discurso y la proclamación y demás, se incorpora la típica para que los oyentes se enteren del discurso de Martín Torrijos. Y de la proclamación. Eso en cuanto al domingo. Que por eso pregunté la hora, porque me imagino que harán todos los cálculos para que el discurso no compita con el juego, porque yo creo que la mitad del país estará pendiente del juego, o más. No se supone, lo que se ha podido saber, Melisa, es que el acto, el discurso y todo el proceso con la participación de todos inicia a las 2 de la tarde. Es decir, en la mañana es la votación y a las 2 es que empieza el evento en sí oficialmente para medios de comunicación. Eso yo calculo que no debe demorar mucho, Leonel. No, realmente no. Lo que hemos dicho, pero hoy se confirma. A las 9 y media inician con las votaciones y ya a las 2 de la tarde pueden dar todos los resultados y los discursos. Pero hoy se va a confirmar esa información. Sí, eso no va a demorar mucho, porque un congreso creo que es extraordinario, convocado solo para eso. Así que no debe tomar mucho tiempo. El domingo, así que usted esté pendiente de allí. Estaremos comentando todo lo ocurrido, estaremos comentando el discurso, analizando si... Ese, Álvaro, es malo. Dice. Sí, cuidado que Gaby convocó una cadena nacional. Ese día. La convocó. ¿Usted quiere que la gente va a estar por la cadena nacional? Sí, la cadena... No sé en otros países, pero aquí en Panamá las cadenas nacionales no logran el cometido. ¿El cometido? El cometido, porque la gente desde la dictadura quedó que rechaza las cadenas nacionales. Salvo que sea algo dramático, como el tema de la pandemia. Eso en cuanto a continuar dándole todo el seguimiento a la vida política. Por cierto que, a propósito de la vida política, hoy tendremos a Maribel Gordón, Flor, ¿no? Sí, señor. Hoy vamos a conversar con la candidata Maribel Gordón, que para mí ya es candidata. ¿Va a segunda? ¿Cómo va? Y al ritmo que va, cuida que queda de primera. Al ritmo que va como que queda de primera. Y la otra información, para beneficio de ustedes que nos escuchan y se pongan las pilas, sábado 12 de agosto, Diana Uribe en Panamá, Ateneo de la Ciudad del Saber, pero usted tiene que adquirir su boleto. Por favor, nadie me llame para pedirme boleto, porque no tengo boleto. Explique cómo va a ser, profesor. No tengo boleto, porque Panamá en directo llegó a un acuerdo con Panatickets. Y Panatickets es el que vende los boletos, porque tenemos que cobrar, porque allá en el otro lado me querían robarle la plata a Flor, lo que sobraba era la plata, ¿no? Entonces era gratis. Pero acá es con el esfuerzo nuestro. Ahora la plata y me querían robar. El boleto cuesta 20 balboas. ¿Usted entra? Explique, Leonardo, ¿cómo es el asunto? Usted entra a www.panatickets.com y allí va a buscar el evento de Diana Uribe. Lo puede buscar de dos maneras. Por un lado, buscar en el buscador, valga la redundancia, Diana Uribe, y si no, la historia de la democracia. La historia de la democracia. Y allí le va a cargar el espacio que está viendo en pantalla, en donde aparece el título del evento, con la información viernes, aparece la información del 12 de agosto a las 9 de la mañana en el Ateneo de Ciudad del Saber. Y ahí pone seleccionar boletos, los compra, y ya tiene su boleto reservado. ¿Cuánto cuestan los boletos? 20 balboas. Nada más. No me venga, sí que está costoso, Flora. Por una charla de Diana Uribe. No, porque ya aquí hay los oyentes que quieren saber cómo. 20 balboas. Hacia la vida. Allá en Clayton, donde casi siempre se ha presentado Diana Uribe, en Clayton, el sábado 12 de agosto. Reitero, por favor, no me llamen a pedir boletos, porque no los tenemos. Llegamos a un acuerdo con Panatickets, y los boletos hay que adquirirlos en Panatickets. Así que yo no tengo boletos, no hay forma de que pueda ayudar a nadie. Porque para eso uno hace un acuerdo, no hay un contrato. Entonces, sábado 12 de agosto, ya usted puede entrar, dice Leonardo, que ya usted puede entrar en Panatickets, y ahí está, seleccionar boletos, y compra él o los boletos. Repita eso, Ana de Flor. No, no, es un oyente que dice que le pida a un político, cualquiera que sea, que financie a la distinguida y permanente audiencia de Panamá en directo. O sea, que vaya y compre y que 100 boletos, y los regala 100 oyentes. Pero repita todos los días que no tiene boletos, profesor, porque usted sabe lo que va a pasar cuando falde 5 días para el evento. Ah, pero por supuesto. bueno, entonces aparecen los amigos. Los amigos. Una boletica, pues. Sí, que no, que mira, no, o sea, si tú tienes un contrato con una empresa, tú no puedes romper el contrato, no puedes no cumplirlo. Entonces Panatickets es el que tiene los boletos. ¿Y por qué digo esto? Porque ese auditorio tan solo tiene 400 butacas. Tan solo tiene 400 butacas. Y el tema, ¿cómo dice? ¿Se va a transmitir? No. No, no, en directo no. No, porque hay que respetar que la gente está pagando, Leonardo. Yo le pregunto por las dudas. No, porque eso sería una falta de respeto para con los que pagan. No, no, eso hay que respetarlo. Que lo transmitan un mes después tal vez, pero así en directo tienes que respetar a la gente que paga. Y el tema, que cae como anillo al dedo, historia de la democracia. Y yo le añado, y sus retos modernos. ¿No? Porque ese, por ejemplo, un reto, uno de los retos que tiene, una de las amenazas que tiene la democracia contemporánea, y acá en Latinoamérica, por ejemplo, es el populismo. ¿Cómo se, cómo es amenazada la democracia por el populismo? Por el narcotráfico. Bueno, así que Diana con seguridad nos trasladará a la época de los atenienses, para llegar hasta nuestros días. Historia de la democracia, sábado 12 de agosto, Ateneo, de la ciudad del saber, el Clayton, usted tiene que entrar a Panatickets, y comprar allí el boleto, por un costo de 20 balburos. Y voy a ser más antipático aún. Las personas que nos están escuchando, no escriben a qué hora es el evento, qué día es el evento, vayan a Panatickets, que ahí está toda la información. La tarea se hace completa, profesor, y nos quita tres segundos. Eso sí, tres, tres segundos. A partir de las nueve de la mañana, será el evento. Oiga, yo tengo una pregunta, regresando al plano político nacional, tras una información que ayer dimos en, también aquí en Panamá en directo, y en Cinco a las Cinco. Se recuerdan que, en la entrevista que dio el señor José Gabriel Carrizo, como candidato en TVN, dio dos informaciones importantes. Por un lado, que en estos días iba a anunciar a la coordinadora, de su plan de gobierno, que iba a ser una mujer. Y por el otro, que en septiembre iban a estar anunciando, quién sería el compañero, o la compañera de fórmula del señor Carrizo, para la vicepresidencia. Ayer a la tarde, surgió la información de, anunciando, una carta firmada por el señor Carrizo, de que la actual canciller, Yanaina Tehuaney Mencomo, era la persona que a él había escogido, para que coordine, su plan de gobierno, y todo lo que esto conlleve. La actual canciller de la República. La designación, a muchos le puede sorprender, yo recibí varios comentarios, de personas sorprendidas. La información que yo manejo, es que, la cercanía entre el señor Carrizo, y la señora Yanaina Tehuaney, en esta administración, es confirmada. Ellos han trabajado en conjunto, y bueno, la señora Tehuaney, apareció, y primero fue ministra de gobierno, para luego ser canciller de la República. Pero la interrogante, que a mí me llega, y yo quiero preguntársela a usted, en principio, para luego ir desarrollándola, es, ¿puede la señora Tehuaney, ser la coordinadora, del plan de gobierno del señor Carrizo, y seguir siendo, la ministra de relaciones exteriores de Panamá? A menos que renuncie, ¿no? No, no, ¿por qué tiene que renunciar, Flor? Porque esto es política. ¿Ah? Hacer el plan de gobierno. ¿Qué está hablando? Contéstele a Leo, ¿por qué tendría que renunciar? No entiendo la pregunta. Bueno, mucha gente tiene la teoría que maneja Flor, y es que, una persona, siendo funcionaria, no puede inmiscuirse en temas políticos, de campaña. ¿De dónde saca eso? Porque es designada, no es una funcionaria. Pero, un momentito, un momentito, un momentito, que una cosa es una cosa, y otra cosa, es otra cosa, dijo el sabio pensador. Ella, si quiere, puede renunciar, pero ella no tiene que renunciar. A los funcionarios, les está prohibido, hacer campaña política, en horas laborables. En horas laborables, porque tiempo y plata del Estado, que el Estado paga. La canciller, fuera de horas de trabajo, puede hacer exactamente lo que le parezca, en materia política o partidista. Ahora, si ella quiere renunciar, ya lo puede hacer, pero, en mi opinión, no tiene. Ahora, profe, usted, usted hoy está cándido, porque usted sabe que genera, que muchas veces utilizan el tiempo, del Estado. Flor, la señora ha sido designada, la joven canciller, ha sido designada, para coordinar el plan de gobierno. ¿De verdad que usted cree que eso se...? Vamos a reunirnos a las seis de la mañana de hoy. Ahora, profe, yo le cambio la pregunta. Usted que, en su otra vida, era un activo político electoral en este país. ¿A la señora le da el tiempo de ser canciller, y preparar un plan de gobierno? Le voy a explicar. Es que ella no lo va a preparar, ella va a coordinar. Lo primero que va a hacer, yo creo que ella es una mujer inteligente. Es la impresión que yo tengo, de la vez que ella me invitó a conversar con ella. Me llevé la impresión que es una mujer, no solamente inteligente, sino capaz. Lo primero que ella va a hacer, de aquí, del día de ayer, que salió esa carta, al fin de semana, es configurar varias comisiones de trabajo, es lo primero que va a hacer. Porque un plan de gobierno no es que se van a... Es que, sentémonos aquí a escribir. No, la comisión del área, la que le gusta a Gonzalo, que quiere que nos traben, a todos los panameños, cambiándonos los impuestos, y el tema, todo lo que es la hacienda pública, el área de educación, dentro de la educación, el deporte, el área de desarrollo agropecuario, porque el coordinador del plan de gobierno no puede ser un todólogo. Entonces, lo primero que va a hacer, lo primero que ella va a hacer, con seguridad, es establecer quién va a coordinar cada comisión de trabajo para la elaboración de ese plan. Ha puesto lo que quiera. Es que no es que ella tiene que estar ahí todos los días ahí, metida y todos los días escribiendo cosas. No, eso no funciona así. No funciona así. Son las siete, dos minutos de la mañana. Mire, usted va a cortar a Gonzalo. No, 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 si tú sabes que no pasa absolutamente nada. Ya quedé regañado, se da cuenta ya que regañado tan temprano. Vamos al Minuto Informativo y regresamos. La información al instante en Panamá en directo. Minuto Informativo. Siete de la mañana con dos minutos. Y la Procuraduría General de la Nación informó la mañana de este miércoles que un juez de garantía ordenó la detención de una funcionaria del Banco Nacional de Panamá en la provincia de Colón por un presunto caso de peculado. Esa detención fue a solicitud de la sección de investigación de la Fiscalía Anticorrupción en la audiencia de solicitudes múltiples realizada en la provincia de Colón por esa investigación. Según un comunicado de la Procuraduría, en este caso trabajaron los fiscales Javier Cuadra Herrera, Miguel Tuñón, como medidas cautelares. De acuerdo con la investigación, el presunto peculado se cometió el pasado 3 de julio de 2023 cuando la funcionaria se llevó de la caja del Banco Nacional de Panamá más de 28 mil dólares luego de haber pedido permiso para retirarse de la sucursal. Clima El gobierno de Colombia anunció este miércoles a los 12 integrantes del equipo negociador de paz con el Estado Mayor Central, la principal disidencia de las antiguas afar que estará liderado por el ex ministro y reconocido investigador Camilo González Pozo. En la resolución 205 del 11 de julio de 2023 se designó a González Pozo, quien fue ministro de salud y actualmente lidera la ONG, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, como coordinador de los representantes del gobierno nacional. Ya son las 7 con 5 minutos de la mañana. Minuto informativo en Panamá en directo. Profe, aquí le pregunto a un oyente, ¿y quién supervisa a la canciller o lo que haga en las horas de trabajo? O sea, su jefe, el presidente. Ese es su jefe inmediato y directo, Flor. Está supervisando. Oiga, yo le quería preguntar, profe, ¿usted sabe qué pasó con el taburete? Desapareció, Flor. Desapareció, ¿en serio? Desapareció, no. Yo cuando vi ese taburete el primero de julio de aquel año, es que esta ñamería que es. Dijo que iba a estar ahí todo el tiempo de su gobierno para recordar que hay que hacer cosas, cumplir las promesas. Pero no lo vi más nunca. Pero bueno, la designación de la cancillería de Naina Tehuanei no deja de ser interesante, en mi opinión. Respeto si otros opinan otra cosa. Yo creo que es una mujer inteligente, creo que es una mujer capaz. Y bueno, habrá que ver que un... El PR tiene 700.000 adherentes. Allí sobra gente para constituir comisiones de trabajo para elaborar un plan de gobierno. Ahora, el malo de su amigo acá me escribe que, ¿pero para qué se van a preocupar de eso? Que agarren el de Nito, que no han hecho nada, y lo reproducen. ¿Te crees eso? Yo creo que Nito sí ha hecho... Ha ejecutado algo de su plan de gobierno. Yo no, no sé qué. A la canciller la vimos en la OEA, ¿no? Nos habló, aquí pusimos un audio. Y ella no nos dijo que nos iba a una entrevista. Sí señor, bueno, estoy en eso, profesor. No, lo que pasa es que si el tema político electoral, pues, está copando las agendas, ¿no? Pero la pregunta que yo pensé que iba a hacer Leonardo, es algo que es bueno que lo sepan. Y, usualmente, el que es jefe de campaña, si el candidato gana, es ministro de Estado. En Panamá y en buena parte del mundo. El jefe de campaña, si gana, pasa a ser ministro de Estado. Lo interesante aquí es si el hecho de que la canciller coordine esa elaboración del plan de gobierno la pone en el disparadero para ser considerada candidata a vicepresidente. Ahí está la pregunta. ¿Usted cree? Porque, fíjese en José Gabriel Carrizo, fue jefe de campaña y no solamente terminó de ministro, sino de candidato a vicepresidente. Pero yo creería, más allá del conocimiento o la expertise que puede tener la canciller, ¿le dará votos? ¿Usted conoce a alguien que vote por vicepresidente? No. ¿Le conseguirá votos? Yo tampoco voto por nadie por vicepresidente. Carrizo, no sé cuántos votos le puede haber aportado a Cortizo en la campaña. Así es. Yo no conozco de nadie que vote por vicepresidente. La pregunta que usted plantea... ¿Usted cree que en Ricardo Martínez y Juan Carlos Varela la gente no votó por los dos? No. El fenómeno es otro. El fenómeno es la alianza, el cambio democrático con el partido panameñista. Pero ahí el vicepresidente importaba, ¿no? La alianza con el panameñismo. Pudieron haber puesto a Melisa y ganaban de la forma arrasadora como ganaron. Obviamente era Varela porque era la figura. Pero era la alianza con el panameñismo. Yo no conozco de nadie que vote por vicepresidente. Yo no conozco. Pero hay figuras que aportan, ¿no, profesor? A que la alianza pueda poner... Pero usted conoce de alguien, ¿no? No, yo estoy. En Panamá, cuidado, cuidado. Recuerde que antes hasta... Precisamente hasta el gobierno de Martín Torrijos eran dos vicepresidentes. El último, segundo vicepresidente de la historia que tuvo este país se llama Rubén Arosemena. El primero era Samuel Luis Navarro. Y como dijo alguien, eso es un país con dos vicepresidentes. Para lo único que sirve es para fomentar alianzas de los partidos políticos. Vino la reforma de la Constitución y se eliminó un vicepresidente. Nada más hay uno en Panamá ahora. O sea que en el quinquenio 2004-2009 hasta ese quinquenio, porque incluso hasta antes de la dictadura, eran dos vicepresidentes. Mire, le doy a su afirmación que dice que los vicepresidentes no dan votos. Eso es una teoría que usted dice que no es así. Yo sí la tengo. Si la señora Marta de Martinelli no hubiese sido la candidata vicepresidente de Mimito, el señor era presidente de la República. Yo lo creo. Entonces no le dio votos, sino regresó. Por eso. Y fuera el caso. Claro, pero aporta. Tiene una cuota política electoral. Todo el mundo dice eso, yo nunca he compartido. Yo creo que hay más factores en el asunto. Así es. En esa campaña. Por supuesto, pero ese fue un factor. Yo no estoy de acuerdo. Nunca he estado de acuerdo con esa teoría de que porque pusieron a Marta Martinelli por eso perdió Mimito. Pero bueno, hay mucha gente opina de esa manera. Yo por lo menos no. Pero en el caso de José Gabriel Carrizo es probable que él va a estirar esto hasta el último minuto a tratar de ver si el PRD logra una alianza con alguien a quien le pueda dar una vicepresidencia. Fíjense que en el caso de Cortizo que logró atraer al Molirena pero que no le dio la vicepresidencia. Pero en el caso de Endara, Arias y Foro ahí no cambia la cosa. Por supuesto que cambia. Pero era la coyuntura política de aquel momento. Por supuesto que cambia. O sea, lo de Endara fue una jugarreta de los liberales. Una jugada. Es que nosotros vamos a postular. Ellos tenían un partidito. Y vamos a postular Endara. No, pero es que mira que Arias Calderón, que Cherra, que Molirena. Pero es que nosotros vamos a postular Endara. Y era una jugada de los liberales para cortocircuitar todo lo que se había hecho. Ahora es largo y hablar de eso. Pero es la coyuntura, Flor. Pero además en esa época eran dos vicepresidentes. Eso de dos vicepresidentes lo que fomentaba era o facilitaba las alianzas políticas pues para decir mira, te damos una vicepresidencia y te vienes para acá. Pero es probable que ¿cómo se llama? Que Carrizo quiera esperar un poco más a ver si puede lograr atraer a algún partido. No lo veo tan fácil porque fíjese que el Molirena anda por ahí culitranqueando. Observen ese detalle. Lo que pasa ahí es que hay dos corrientes, ¿no? La corriente de la actual del presidente de Molirena y la corriente que ayer se manifestó. Pero, Leonardo, ¿usted ha visto a Pancho Alemán y a... Bueno, es que no sé quién es más también de Molirena. Desgarrándose la candidatura por la candidatura de... O sea, habría que rir. No, pero tampoco la vi por la de ningún otro. Ahí está. Si es el aliado del gobierno, por lo menos tendría que... Tendría que tener la decencia de decir, no, nosotros vamos a morir con el PRD. ¿Es el sábado, Melissa, el evento del Molirena? Es correcto. Este sábado. ¿Qué tienen ellos? Si mal no recuerdes que van a hacer su... su congreso este sábado. Igual se los confirmo unos minutos. ¿Qué? Así es que... Le hago una pregunta, profesor. ¿Usted cree que el movimiento de la canciller para su futuro político en este país es el correcto? ¿O usted hubiese dicho yo mejor me quedo de mi lado, mi trincherita, termino mi etapa y gracias? No, ella dirá... Digo yo que habrá dicho no, no, yo te voy a ayudar con mucho gusto. Pero... Pongamos las cosas sobre la mesa. ¿Cuál era el presente político de la canciller antes? Era una persona conocida en la empresa privada pero no a nivel público. Sí, eso está muy claro. Es canciller ahora y ha crecido y ha sido conocida en el país gracias a su buen trabajo a mi opinión que está haciendo como ministra de Relaciones Exteriores. A ver, sí. Ella empieza primero siendo asesora de Alejandro Ferrer. Ese es el primer cargo que ella tiene aquí en el gobierno de Lorentino Cortés. Luego pasa a ser ministra y ahora canciller. La consulta es y yo siempre le he dicho a usted uno debe apostar a caballo ganador, ¿no? La canciller no cree que mejor hubiese dicho bueno, yo me quedo en mi trinchera, termino mi etapa y listo. A apostarle un caballo que al día de hoy no tiene el favoritismo para ganar. En las encuestas de la estrella, sí. Oye, aquí dicen oye... Pero yo no he creído... Bueno, es que depende de cuál es tu grado de compromiso con el partido, si eres miembro de un partido o con el candidato si eres amigo del candidato. Por eso yo cuestionaba lo del domingo con lo de Yanivé Labre. O sea, yo tengo una versión o una visión de lo que es un político y de cuando tú en política haces amistades porque las haces y tú estás al lado de tu amigo o tu compañero de fórmula o de tu dirigente si gana las elecciones o si pierde las elecciones. Estás ahí. O sea, eres fiel políticamente hablando. Entonces, a lo mejor ella dice no, no, yo te voy a ayudar. No tengo ningún problema. Vamos para adelante, te voy a ayudar. Ya veré cuántos ministros, ¿no? Se empiezan a bajar del titánico. Bueno, pero usted ya está dando por hecho que ya todo está perdido, ¿no? No, no, no. Yo nada más digo ya veré a algunos ministros bajándose del titánico. Porque yo creo que el curso de la elección y el curso electoral flor en Panamá seguirá como bien ha venido estando desde el retorno a la democracia, ¿no? Que es que no repiten ningún partido. Que no repiten. Aquí le dice, profesor, dice un oyente que en el caso de Nito, si ven cuando puso a Gaby Carrizo de candidato a vicepresidente, empezó a estancarse en las encuestas y fue allí donde Rómulo Rux casi los agarra. Gaby no aportó, más bien empezó a restar porque nadie lo conocía. Eso sería así, profe. Yo no sé, no, no creo que restó. Si hubiera restado Cortés no hubiera ganado. Acuérdense que Rux quedó en un segundo lugar. Bueno, no restó a lo mejor pero tampoco sumó, es que Carrizo, Carrizo al igual que el comentario que hizo Leonardo de la canciller de Iguanelli, Carrizo no es una figura pública en este país. Una figura política lo es porque era miembro del PRD, pero una figura pública de reconocimiento, Carrizo no lo era. Y Cortizo lo que sí logró fue imponerlo y el PRD se quedó tranquilo y de hecho las diferencias de Pedro Miguel González como secretario general del PRD en ese momento con Cortizo prácticamente empiezan desde ahí cuando Cortizo impone a Carrizo de jefe de campaña. Es que la designación del jefe de campaña es una decisión muy importante, sobre todo en un partido organizado y en un partido grande. y como que Pedro Miguel González y el CEN del PRD en aquel momento tenía otra visión y un buen día Cortizo se dice es Carrizo mi jefe de campaña. No, pero es Carrizo mi jefe, ya después que había ganado. Que había ganado luego de hacer alianza o haberse entendido con Benicio Robinson y compañía limitada. Y luego pasan y pasan los días y la semana y dice es Carrizo. es Carrizo el vicepresidente. No, pero es Carrizo el vicepresidente. Obviamente Cortizo o el equipo de campaña de Cortizo estaba calculando que iban a ganar de todas formas. Como en efecto las probabilidades del triunfo del PRD eran altas. Luego del desgaste sufrido por Varela sobre todo en la segunda mitad de gobierno. Les confirmo este sábado 15 de julio se escoge el comité ejecutivo nacional del partido Molirena. Ayer en conferencia de prensa pues afirmaron como escoge el comité ejecutivo. Sí, señor. Wow. Y afirmaron ayer en conferencia de prensa que no iban a hacer alianza con el PRD. Lo que pasa es que esta es otra facción, profe, de los que están no están contentos con la junta directiva del partido Molirena. Entonces ellos ayer hicieron una conferencia de prensa para hablar precisamente de lo que va a pasar el sábado y mañana vienen a ahondar un poquito más acá con nosotros en Panamá en directo. Oiga, se nos olvida y dice un oyente que la actual canciller fue reemplazo de la otra, de la canciller anterior, la señora Moines, que no se cuadró con la línea del vicepresidente y por eso es correcto. Claro. Lo que pasa es que ella no ha querido ahondar en ese tema, ¿no? De por qué su salida. De hecho, la vez que la entrevistamos dijo que prefería no entrar en esos temas sino en... Yo nunca he entendido eso. No lo voy a hacer. Yo nunca he entendido eso. ¿Por qué si tú tienes una salida intempestiva, si tú tienes una salida intempestiva o si te sacan y tú sabes por qué, por qué tú no lo dices? Bueno, hay quienes dicen que no tienen por qué porque eso es una decisión personal o porque es una situación personal y no tienen porque estaba ventilando. Pero un ministro de Estado, sí, pero es... Un funcionario. ¿Por qué no lo dice? Pero prefirió... Ella prefirió quedarse... Guardar silencio sobre lo ocurrido. Y Luis Casís dice acá un oyente que le aportó votos a Rux. Le sumó por las campañas sociales que él había estado llevando a cabo o haber ayudado a Rómulo Rux. Claro, pero era su amigo. ¿Se acuerda que le preguntamos si iba a apoyar a Casís en la alcaldía de Panamá? Y el señor Rómulo Rux dijo, no, bueno, ya eso... Tiempo pasado. Eventos políticos de los próximos días, como dijo Melisa, el sábado quince de julio, el Molirena elige varios cargos de elección popular a través del Comité Ejecutivo Nacional. Después, el quince de julio, Alianza, a través de Junta Directiva, elige varios cargos. El dieciséis de julio... Y es que eso de que va a elegir el Comité Ejecutivo no me sonaba. Alianza elige otros varios cargos. O sea, este fin de semana es Molirena y Alianza, el sábado y el domingo el Partido Popular elige a su candidato a presidente. El diecinueve de julio, cambio democrático a través de Junta Directiva, elige candidatos a varios cargos. El veinticuatro de julio, realizando metas a través de Junta Directiva, elige candidatos a varios cargos. Es decir, los que están reservados, ellos van a decidir a través de Junta Directiva o de Congreso Nacional quiénes son los candidatos. El veintiséis de julio, el Partido Alternativo Independiente Social, País, a través de Junta Directiva, elige varios cargos. Luego le toca al panamanismo el veintisiete y veintiocho de julio para varios cargos. Otro Camino, Panamá, elige el veintiocho de julio otros varios cargos. Luego, País, elige el veintinueve de julio su candidato a presidente, que hasta ahora solo estaba en ese espacio el señor José Alberto Toto Álvarez. Y, bueno, el veintinueve de julio el Partido Popular elige otros cargos. Otro Camino, el treinta de julio, perdón, elige presidente, su candidato a presidente. Y ese mismo día el Partido Popular elige sus candidatos a otros cargos. Esta es la agenda electoral de eventos que no son elecciones primarias para lo que resta de julio. Flor, yo no estoy de acuerdo que casi le sumo votos a... Yo sí, yo sí. Yo sí, y le digo por qué. ¿Por qué? Porque vi una encuestica, ¿no? Vi una encuestica. Ah, escúcheme. ¿Viste la encuestica? A usted, 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 para usted las encuestas que hace usted son válidas. Las que vemos... No, yo no hago encuestas. Bueno, pero... Usted ha dicho que hay encuestas que son válidas, otras que no. Sí. Lo que le puedo decir... Las que se están publicando son inventadas. No, señor, esta no se ha publicado. Esta no se ha publicado. Y la encuestica que yo vi muestra a Luis Casís, señores, con una popularidad... de la campaña de rumbo. No importa, pero es que... No va a importar. ¿El señor Luis Casís era conocido también en 2019? Y no se acuerdan que prácticamente la última mitad de la campaña no estuvo presente. A ver, le hago una consulta. Sí, señor. Sí me acuerdo. ¿Cómo decir que le sumó votos? Luis Casís, ¿usted cree que no le sumó Rómulo Rux? Estuvo ausente de la campaña, lo sacaron de la campaña. Digo, no es que lo sacaron vete de aquí, sino que se dieron cuenta y que, ok, diste un golpe de opinión pública metiendo a Casís, el tipo que recoge la plata, los enfermos, listo, bien. Fue un golpe duro para los otros candidatos. Cuando Luis Casís comienza a presentarse, la campaña de Rómulo Rux se da cuenta que es, espérate, espérate, sácalo del escenario que ya hicimos el trabajo de dar el golpe de opinión y ahora, pues Rux estuvo. ¿Cuándo, ¿cuándo vieron a Rux con Casís en la última mitad de la campaña? No, no estuvo. Entonces, pero el señor es popular. Caramba, caramba, si fuera que popular lo es, pero si le hubiera aportado tantos votos a Casís, Rómulo Rux lo hubiera tenido al lado de él hasta el último día de la campaña. Y eso no fue así. Si le hubiese aportado tantos votos a Casís, a Rómulo, y yo no dudo de la encuesta que usted tenga, Gonzalo, y la información que maneje, pero hoy el presidente sería Rómulo Rux. Por supuesto. Y el presidente hoy es Laurentino. Por supuesto, pero es que además lo hubiera tenido al lado hasta el último día de la campaña y no fue así. Digo, no es que se pelearon y no, 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 sino que la campaña midió que dice ya el golpe ya lo dimos, pero ya sácalo del escenario y quédate tú solo en el escenario. O sea, ¿ustedes creen que Luis Casís no le aportó nada a Rómulo Rux? Ah, ya la apeste. Nuevamente. Ay, bueno, ya. Nuevamente. Me pregunto. Dio un golpe de opinión pública de Rómulo Rux al designarlo vicepresidente. Sí, dio un golpe de opinión pública. ¿Le pudo haber generado adhesiones? Altamente probable que sí. Pero lo que también es cierto es que de pronto lo sacaron del escenario. Me acuerdo hasta que se fue de viaje, si no mal no recuerdo. Con uno de los casos que él ayudaba. Que había un debate de vicepresidentes y él no estuvo porque se fue. Y no fue. ¿Y por qué no fue? ¿Por qué no fue? Porque la campaña... Yo no tengo la información, pero es evidente. Me decían que era que no se sentía con la capacidad de sentarse a él. Evidentemente la campaña midió dos cosas. Uno, golpe de opinión pública bien. Ahora, ejecución del candidato vicepresidente en campaña. mal. Sácalo del escenario y deja al candidato solo. Lo hubiera tenido al lado de él hasta el último día y eso no ocurrió. Eso no ocurrió. Hoy, ese señor que para usted no le aportó mucho en votos a Romulo Rux tiene una alta preferencia para la alcaldía de Panamá, ¿no? Bueno. Lo invité la otra vez para que viniera a hablar con nosotros del tema y bueno, tuvo unas situaciones allí y al final no ha podido llegar por acá. pero la invitada de hoy ya está lista. Son las siete con veintiséis minutos de la mañana y a propósito de la invitada de hoy no con ella y la diputada Anibel Abrego ¿cuándo va a venir? Le pregunto. Porque vi unos videos en donde está diciendo que va a seguir caminando. ¿A dónde? Va a seguir haciendo recorridos. Eso fue lo que vi en sus redes sociales. Así que voy a consultar a ver si... Es que aquí me están mandando una información de un Merni pero bueno, aunque el Merni de esta fuente es buena también. ¿Y qué dice? Dice que la diputada Anibel Abrego está tirando canales de comunicación con el Molirena. No, pero qué barbaridad lo que faltaba, ¿no? Pero ¿por qué? Políticamente... ¿Todo puede pasar? No, todo puede pasar. Y yo no sé este Gonzalo que se sabe que se escandaló. Pero lo que hace no maraca Gonzalo. ¿Por qué se amarca? Siete veintisiete minutos en la mañana. Eso es lo que hace el político, Flor. No, 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 es que no. ¿No qué? Es que puentes para qué? Dígame, ¿para qué? Para llegar a acuerdos. Para salvarse, ¿no? O para llegar a acuerdos políticos y eso es la política. Que a usted no le gusta es otra cosa, pero la política es armar escenarios. Quiero o no, la señora Abrego representa más del 40% de las personas que votaron en la primaria de Cambio Democrático. ¿Usted cree que la señora Abrego sacó sus votos? Esa es una posición que yo respeto. Yo creo que no, yo creo que el gran porcentaje de esos votos son de Ricardo Martinelli. Dicho eso, ¿hay algo que le impide armar escenarios políticos? No, en lo absoluto. Fin de la conversación. Ya, no se enoje Gonzalo, no se enoje. No, yo estoy enojado. ¿Te puso azúcar al café hoy? Sí, yo estoy enojado, para nada. Pudiéramos saludar a la invitada, por favor. Ay, cálmese, Flor, cálmese, que la política es armando escenarios. Se enojó Flor. Profesora Maribel Gordón, buenos días. Tiene que activar el micrófono y prenda la cámara para verla y escucharla. Me acaba de informar que no puede activar la cámara y el audio, así que vamos a conversar con ella para poder resolverla. Ah, ¿ves? Y ahí está la presión, la presión. Ese es un incidente, pero ustedes también abusan, hablando de todo y entonces... Oiga, son las 7, yo no sé cuál es el sofoco, son las 7 y 29, la invitada está parada a las 7 y 30. Ahora nos cortó el tema a las 7 y 20. Pero es que él no ve la agenda. La invitada en este momento no está, Flor. Él no ve la agenda, la invitada se conectó a la hora que yo le pedí que se conectara. Pero tiene problemas con la cámara. Pero tiene problemas de conexión. Ah, bueno, ahora ese es otro tema, ¿no? Pero ustedes también abusan. Ahora somos abusadores. Vamos a leer los mensajes de los oyentes. Proceda, proceda. Dice aquí un oyente. Oye, si ayer Camacho dijo en un programa que el lunes Yanivel y sus diputados se reunieron con RM para coordinar la estrategia a seguir en la campaña en favor de RM, quizás estén buscando sumar al Molirena. Vamos a llamar a la diputada Yanivel Ábrego a ver si puede pasar por acá. dice acá otro oyente. Luis Casis levantó a Rómulo Rux porque le están robando protagonismo al hombre. Entonces, aparecieron las orejas. ¡Qué malo! Casis y Ferrufino, personajes de ingrata recordación por el pueblo. Bueno, en el caso de Ferrufino que tiene casos de corrupción gravísimos andando, ese para mí es de ingrata recordación, pero Casis, ¿qué caso tiene? Por el contrario. No. Ayuda a mucha gente, sobre todo a niños, en problemas de salud que tendría que atender el gobierno y no los atiende, entonces hay que salir a recoger plata pues para que la gente lo resuelva. Profesor, dice aquí un oyente que el fenómeno de Gaby Carrizo al parecer era sumarle votos de juventud a Nito, eso fue lo que dijo el presidente Cortés en su momento, cosa que no pasó en esa campaña, no sumó a la juventud. ¿A la juventud del PRD? Probablemente sí, pero al resto de la juventud no sé. Ya está con nosotros nuestra invitada Maribel Verdón.